No hambre, es así, es así, no hambre. Tampereza va sobre la abroedad. Es muy importante que Suriname finalmente a un punto de abroedad. Si una población, una creación y una sexualidad, se piensa que Suriname se puede ser un problema en no. Entonces me decidí que no soy presidente, soy quien le hace la estrada. Soy artista. Entonces me decidí hacer una progresión de mi canción. Yo he elegido Ayuan. El Willem Sorge es el cantor de Casimax. Y yo he elegido porque él sabía dónde quería mi canción. El Lied tiene mucho significado por amor y emociones. Él es un meezinger, un meezinger con un muy importante mensaje. Y Ayuan lo entendió. Y yo creo que él me dejó muy bien. Entonces lo he elegido. 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 Lo elegido. Lo he elegido. Lo he elegido. Es igual que salen con nuestros jug Ruans con las muy abeltas. Por lo que se vean los otros de los otros, son todos los nomes de fantásticos. Pero no me parece que lo ha hecho. Y este es el final, estoy muy trotsado. Estoy muy contento. Estoy muy contento con el equipo que él ha trabajado. Todos los hechos de amor y el tiempo. Todos los hechos de la búsqueda. Y eso es lo importante para mí. Es difícil decirlo, pero es un urban casico. Es decir, un chico con un flujo de R&B. Yo he elegido porque el chico es muy importante para mí. Soy un gran fan de Johans Sebeda. Porque con su música ha muchas cosas muy buenas leves. En de una manera muy simpática. Y yo pensé que si voy a hacer esto, voy a un flujo de chico. Y yo le pido que eso también se acorde a la publicidad. R&B es un mundo más importante. Para decirle al instrumento es difícil. Porque el chico tiene tantas facetas para que tener retenimiento. Para mí, la verdadera cosa es que es muy bueno para todos los recursos. Tenemos que tener cuidado en que nos ayuden a nuestro país. Tenemos que ser de los primeros que nos gusten de nuestros recursos. Wey, surinama first, always.